Buenas tardes muchachos Es el primer evento que voy Pepe, recuerden que ayer hubo una actualización que nos cambió el horario del server Este horario del server es por la temporada De verano Vamos a esperar un toque, desactivamos aquí unas cosas Por aquello que nos cause algún bug Vamos a entrar Esperemos que nos vaya bien esta vez Gracias Hasta que no salgan clavos de ahí Ya yo no voy a poder hacer algo No importa Dijimos que clavos me mate unas 20 veces Ina no es problema Y Ferran tampoco Ahí el problema es Que ya pude matar a alguien Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.